se acerca la navidad mi linda gente para mí es lo más bonito cuando la navidad viene porque me gusta adornar un poco lo que es mi casa así que me viene a la tienda de esta tienda es marshall que es lo mismo con wood entonces vine a ver que podía encontrar aquí espero encontrar lo que yo ando buscando así que vamos aquí a ver qué es lo que encontramos miren estos venaditos me gustaron también bonito son plateado y te gusta adornar si quieres adornar este año color así de plata aquí están estos venaditos que están bien bonito la verdad que costaban carito la verdad porque lo que estoy viendo que en esta tienda no hay nada de especial no es como la tienda de hobby lobby hobby lobby tiene un 40 y un 50% todo lo tiene bajo precio no entiendo por qué aquí no hay estos precios me imagino que cuando ya pasa la navidad entonces si van a ver los precios más bajos es la única manera creo yo por ahorita todo está a precios regular me gustó este florero que está aquí miren qué bonito para ponerlo así al centro de la mesa está bien precioso así que vamos a ver qué estamos llevando de esta tienda me gustaron estos osos polares también lo que están aquí también estaban caros costaban casi 80 dólares un poco no no alison quería uno de esos pero no muy caro yo tengo varios adornos ya en casa he acumulado año tras año así es como tú te puedes hacer de tus cositas acumular cada añito que vaya pasando y si tú crees que se te hace mucho mis corazones para un solo año por eso yo realmente en mí en lo mismo personal yo lo que hago es voy ahorrando al principio del año para cuando se vaya acercando estos tiempos poder yo sacar mis ahorros y así no me duele porque son mis ahorros y yo y yo sé para qué lo tengo yo preparado que es así como les cuento que es para esto cada año porque si tú vienes a querer comprar todo en un año ha sido un solo se hace muchísimo la verdad que por eso me gusta ahorrar miren esa casita de jengibre bien bella estaba me encanta todo lo que es de galleta de jengibre me encantan bastante pero yo en casa ya tengo también tengo muchas cosas de jengibre también lo que es del muñequito el jengibre casitas y todo todo es muy bonito la verdad miren aquí están estos nacimientos que son como de cristales también estaban bien bonitos pero la verdad que yo ya tengo el millón que lo compré hace dos años me lo estuve trayendo de la tienda cosco también pero este es como de cristal se ve bonito muy bonito la verdad muy bonito me gustó pero como les comento ya tengo el mío y ese es el que pongo cada año porque está buen éxito no se me ha quebrado ni una pieza todo está bien y es lo que me gusta miren qué lindo lindo está todo estos adornitos yo regresé a estas tiendas por la razón que estuve regresando unas muñecas que a mis hijas no les gustaron me dijeron que están muy feas así me dijeron ay man me regresa esas muñecas me dieron y yo las tuve que regresar a mis corazones ya les voy a comentar qué muñeca eran lo que yo estaba llevando las agarré porque me gustaron pero las regresé para atrás así que eso fue lo que pasó bien extraño que en esta tienda no hay nada especial todo es precios regular la verdad que no sé por qué y en cambio en hobby lo ven como les comenté ahí si hay descuento en cantidad y hay bonitas cosas la verdad que me encanta a mí ir a hobby lobby también puedes encargar si no encuentran las cosas en las tiendas por línea también por amazon hay muchas cosas bonitas que tú puedas agarrar muchísimo estas fueron las muñequitas que yo regresé que mis niñas me dijeron que no les gustaba bueno los regrese para atrás bueno digo yo no les gustan las regreso para atrás a mí me habían gustado pero por ellas las tuve que regresar yo ando buscando mis corazones este año yo quiero adornar mi mi árbol de navidad con unos que sea unos tres con tres colores busco que por cierto ya tengo la mayoría de de color en casa de lo que voy a hacer pero sólo me faltan unas cositas que voy a estar poniendo en el árbol pero veo que no todavía no han sacado todo lo que es de navidad creo que falta bastante porque aquí lo que veo es muy muy pocas cosas y no están todo lo que es de navidad se han sacado por ahorita empiezan a sacar me voy a esperar un poquito más un poquito más me voy a esperar tal vez la otra semana ya hay más cosas y pues solamente viene a ver qué cosita habían sacado pero también me fui a ti de más también si tiri max creo que esa también no han sacado mucho que se diga todavía están todas las cosas del otoño de halloween todavía está ahí y es por esa la razón tal vez que no he encontrado lo que yo tenía que encontrar en estas tiendas ya fui a tres tiendas también me estuve yendo a la tienda de michael no hay nada también ahí han sacado igual que aquí menos también han sacado de navidad me fui a esa tienda así que ya recorri tres tiendas pero veo que todavía no han sacado la mayoría de adornos miren por ejemplo aquí me gustó este angelito que está ahí que es blanco si hubiera sido a dorado dorado me lo llevo pero veo que es entre blanco y y dorado pues no no me quise no lo quise traer porque me hubiera gustado la verdad traerlo muy bonito a ver qué me gusta comprar estos venaditos me gustaron para hacer un como un adornito así en una mesa quiero hacer como un adorno y ponerle algo como algunos pinos algo y unas casitas también me ha costado mucho encontrar casita y creo que la voy a encargar por amazon por amazon está un set de casas muy bonita la verdad me gustan muy bonita pero a ver qué más puedo lograr encargar por amazon porque veo que déjenme decirles que las cosas que yo buscaba en hobby lobby se fueron rapidito rapidito se fueron todo lo que yo fui una vez pero ya yo dije está un dicho que el dicho está bien dicho camarón que se duerme se lo lleva a la creciente pues todos se llevaron fui otro día no había nada ni en él no hay ni en línea lo que yo ando buscando todo se fue ya no hay no hay no hay no hay espero espero que tal vez en noviembre la pongan para poder yo comprar lo que yo quiero encontrar la verdad ahorita todo está que no está fuera todo no hay nada de lo que yo querían traer así que mis corazones cuéntame tú espero que me cuentes ahí en la cajita de comentarios si ya te estás preparando para navidad a mí me gusta prepararme antes no me gusta estar atrasada porque en estos tiempos hay mucho a veces trabajo en casa y es por eso que a mí me gusta prepararme antes porque no es fácil andar haciendo primero tienes que limpiar toda la casa porque primero yo siempre cada año va bueno todo cada vez limpio la casa casi todos los días pero cada año le doy una limpieza profunda lo que es a mi casa y todo eso quita tiempo mis corazones la verdad que sí quita bastante tiempo así que estuve viendo estos pinitos que me gustaron están bien bonitos pero voy a ver qué es lo que voy a estar comprando me gustaron estas campanas que están aquí que preciosas están pero mis corazones créanme todo eso grande que ven ahí estas coronas wow no bajan de 80 60 está una garland que yo quería agarrar para ponerla en el espejo tengo una mis corazones en hobby lobby se fueron rapidito esas garland se fueron pero de volada ya no había ni una y yo solo una agarré y créanme que estaban tan baratas y la verdad que es rápido se fueron están unas que son como más tiesas más y más tiesas que no se aguadean y la que yo busco tiene que ser un poco como así aguada para que se ponga se destienda y cuelgue pero éstas están como tiesas no sé si me entienden más suave más pero aquí estuve viendo unas que sí que están bien saben cuánto cuesta una de esas que yo estuve comprando el hobby lobby tiene el mismo el mismo largo 20 pies santo dios mi gente linda 100 dólares una garland cuando en hobby lobby yo yo me la encontré por 22 dólares creo yo algo así me la encontré es demasiado demasiado alto los precios y pues también me estaba estoy buscando unas esferas color rojo porque el árbol también le voy a dar un tono rojo también y por aquí veo una que me estuviéramos gustando bien bonita y es que son estas a ver cuánto encuentro de estas aquí que así que llegando a casa les voy a mostrar lo que estuve comprando miren mis corazones estas son estas las garland creo que así se llaman miren saben por qué me gustaron porque tenían las pelotitas color color oro miren qué preciosa estaban mis corazones pero 100 dólares dije no qué barbaridad demasiadas carísimas estaban muy cara 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 y la verdad que no las quise traer la verdad porque me pareció el precio demasiado alto así mis corazones llegamos a casa les voy a estar enseñando lo que estuve comprando me estuve comprando esos muñequitos la parejita de del muñeco de jengibre miren que hasta yo me vestí color del muñeco también miren mis corazones me compré dos de esas no había más tienen un color tan precioso nomás habían dos cajas de esos ya no habían más no sé por qué nada solo eran dos miren así que son ocho en total que me estuve comprando todo al pie a un precio regular miren me compré esos venaditos que llevan la canastilla atrás créanme que están bien bonito pero lastimosamente no son color oro son color plata tal vez lo voy a dejar hasta el otro año eso porque yo siempre voy acumulando y así voy siendo el cambio cada año que va pasando algún cambio verdad yo decoro a como a mí me queda la decoración a como a mí me da mi cabeza mis corazones porque yo de para decorar yo no soy bueno miren esto si me costó un poquito caro ese ese arbolito con esa estrella está precioso pero me lo traje porque me encantó la verdad y estuve trayendo esas como son unas pelotitas también para decorar en el árbol tienen luces por eso las traje traje dos cajitas y también me estuve trayendo lo que es esto que es de o estos son unos venaditos también me traje esos venaditos pequeñitos así que mis corazones cuéntame si tú te estás preparando ya para lo que es navidad como les cuento a mí me encanta prepararme desde antes porque cuesta demasiado estar estar haciendo tanto trabajo esto no es de de venir a no más a trabar los adornos no por lo menos que se vea bonito me estuve comprando lo que son estos new cracker también solo dos encontré así que mis corazones espero que te haya gustado lo que te comparto comentame que te pareció mis compras que estuve haciendo hasta luego tan malo time 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 Chong miedo